Aquella carta que me dejaste Sobre la mesa que te marchaste Sigue clavando dentro de mí Por tanto que te hice sufrir Sigue clavando dentro de mí O te hice sufrir Lo que acalicen te vas muy lejos Cuando yo no fuera a encontrarte Te vas tratando de olvidar Olvidar que te hice mal Te vas tratando de olvidar Que te hice mal Perdóname, te pido por favor Que yo no puedo seguir Siguiendo este dolor Te paso las noches llorando Rogándome a Dios que vuelvas a mi lado Vuelve ya, corazón Que yo no aguanto este dolor Vuelve ya, corazón Que yo no aguanto este dolor ¡Vuelve ya, corazón! Vuelve ya, corazón, que ya no aguanto este dolor Vuelve ya, corazón, que ya no aguanto este dolor Vuelve ya, corazón, que ya no aguanto este dolor Vuelve ya, corazón, que ya no aguanto este dolor Vuelve ya, corazón, que ya no aguanto este dolor Vuelve ya, corazón, que ya no aguanto este dolor Vuelve ya, corazón, que ya no aguanto este dolor Vuelve ya, corazón, que ya no aguanto este dolor Vuelve ya, corazón, que ya no aguanto este dolor Vuelve ya, corazón, que ya no aguanto este dolor Vuelve ya, corazón, que ya no aguanto este dolor Vuelve ya, corazón, que ya no aguanto este dolor Vuelve ya, corazón, que ya no aguanto este dolor Vuelve ya, corazón, que ya no aguanto este dolor Vuelve ya, corazón, que ya no aguanto este dolor Vuelve ya, corazón, que ya no aguanto este dolor Ahí para nuestro amigo Raúl, para Willy, para toda la familia, bienvenidos También para un gran amigo, baterista, músico, para René Se encuentra con nosotros, también para la gárgola Ya se fue la gárgola, ya se fue, a él si le pegan A él se porta bien, su hora, hora infantil tiene René, mi amigo, un abrazote también La gente que sigue con nosotros, bienvenidos también Que siga la fiesta, que siga la música La gente que sí sabe gozar, esta noche mi Charlie Estamos ahí para los amigos de Yaché Muchísimas gracias por acompañarnos Vamos a poner ese tema, hace rato nos están pidiendo Y queremos que ustedes lo sean en la baile Y agarren su pareja, vamos a jugar de esta noche tropical Bueno, vámonos con esta canción que nos gusta mucho Tocarla, es una canción de los años noventas Hace algún tiempecito que la montamos al estilo de Claver Son canciones bonitas, la tocaba el grupo Carabo Para que ustedes tengan idea más o menos En la década de los noventas El tema se llama Luna, Luna La vamos a tocar al estilo de Claver Pero no hay imagen, con estos nuevos arreglos Dice No hay imagen, encontrar que el amor Apareciste tú, la vida me sonrió En ese instante fue, fugaz como la luz Pues cuídese otra vez, cuando te fuiste tú Te fuiste sin decir una sola palabra Si mírame a los ojos sin decir adiós No sé, con todo el motivo de que me marcharas Pero más que me pregunto no hay una razón Ay, Luna, 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 alumbra mi camino Yo quisiera volar, que chaval, mi amor Decirle que mis brazos las han esperado Y que mi importancia sobre su calor Ay, Luna, 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 dile que me muero Pues la nina paloma ya vale esta flor Me dile que mis ojos echándome en el chanto Que bruta me hace ver por qué se fue mi amor Ayer imaginé encontrar que el amor Apareciste tú, la vida me sonrió En ese instante fue, fugaz como la luz Pues cuídese otra vez, cuando te fuiste tú Te fuiste sin decir una sola palabra Si mírame a los ojos sin decir adiós No sé, con todo el motivo de que me marcharas Pero más que me pregunto no hay una razón Ay, Luna, 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 alumbra mi camino Yo quisiera volar, que chaval, mi amor Decirle que mis brazos las han esperado Y que mi importancia sobre su calor Ay, Luna, 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 dile que me muero Pues la nina paloma ya vale esta flor Me dile que mis ojos echándome en el chanto Que bruta me hace ver por qué se fue mi amor Una ¡Un, no! La luna, mi camino, luna Otra vez, otra vez Suavecito Y con la nueva Hay una luna, 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 mi camino Yo quisiera volar que llevarle mi amor Decirle que mis brazos la están esperando Y que mi cuerpo se enciende su calor Hay una luna, 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 dile que me muero Pues la niña paloma lleva esta flor Decirle que mis ojos ya no ven el llanto Que brindan a saber por qué se fue mi amor Que se oiga el aplauso, bien bonito, que bonito Muchísimas gracias Canciones bien bonitas Recordamos de los éxitos Desde muchos ayer se llama Tú me tienes embrujado Y es que es De los grandes éxitos Tú me tienes embrujado Con tus encantos me tienes embrujado Tú me tienes embrujado Con tus encantos me tienes embrujado El corazón se me acelera Cuando te miro me hace enloquecer Ni te chiquilla que goza tienes Que no te puedo dejar de querer Cuando te miro en los ojos Siento mi cuerpo temblar de emoción Cuando te miro en los ojos Siento mi cuerpo temblar de emoción Y ya no puede pasar el día Si no te miro me siento a morir Ni me chiquilla que goza tienes Que yo sin ti no puedo vivir Y del baúl de los recuerdos Cuando te miro en los ojos Siento mi cuerpo temblar de emoción Cuando te miro en los ojos Siento mi cuerpo temblar de emoción Y ya no puede pasar el día Si no te miro me siento a morir Ni te chiquilla que goza tienes Que yo sin ti no puedo vivir Y este es El rey de la música tropical Me tienes embrujando el corazón Me tienes embrujando y es por tu amor Me tienes embrujando el corazón Me tienes embrujando y es por tu amor Y eso nos ponen Solo inv Doeshow Suscribe Y la nueva imagen Dózalo Solo utiliza Y todo el mundo con la mano para arriba, para arriba, todo el mundo para arriba Con la palma para arriba todo el mundo Sigue la noche, la gente que sabe gozar Cleaver, vamos con eso Tema Santanio, que ha sido éxito gracias a todos ustedes El otro día nos fuimos de Reventón a casa del Tucán Y esta es la historia que sucedió Es así, échale Vamos a seguir bailando, esto es Cleaver Y nos vamos a Reventón Hay acá se le toca Ya está Qué bonito Reventón, el que que se nos salvó Cuando fuimos a tocar a casa del Tucán Sí que nos toman sorpresa De ver que toda la gente estaba ya muy caliente Para empezar a bailar con la de cuarenta Cuando se me dio al lado, empezó se pachando Reventón y con la cubana, ya lesábamos en cambio Toda la gente bailaba, alma de mi cumbión Cuando hicieron una rueda, la cosa esa va mejor Qué bonito bailaba Teresa Sí que nos dio una sorpresa Qué bonito baila Don Felipe Cuando se me dio, no te lo quites Qué bonito bailaba Lupita Cuando se mueve, la que te grita Qué bonito baila Don Agulo Si te nos dio, no te lo quites Qué bonito bailaba Teresa Si te nos dio una sorpresa Qué bonito baila Don Felipe Cuando se me dio, no te lo quites Qué bonito bailaba Lupita Cuando se mueve, la que te grita Qué bonito baila Don Agulo Cuando se mueve, porque fue el hermoso Ay, pero aquí en el nombre reventó en tu canazo Y hasta el nombre que me sabe Zumba, zumba, zumba Qué bonito reventó, el calle se nos salvó Cuando fuimos a tomar, a casa de Getuca Sí que nos dio una sorpresa De ver que toda la gente Estaba ya muy caliente Para empezar a bailar Con la de cuarenta grados El que se pachando Vuelve conmigo en la cubana Y ahí les amamos y cayó Toda la gente bailaba Algo de mi cumbión Cuando hicieron una rueda La cosa esa va mejor Qué bonito baila Don Agulo Sufriendo yo, una sorpresa Qué bonito baila Don Felipe Cuando se me dio, la que lo quite Qué bonito bailaba Lupita Cuando se mueve, la que te grita Qué bonito baila Don Agulo Cuando se mueve Don Agulo Y ahí, en el gran tenor del maestro Moni Peraza Qué bonito bailaba Teresa Si te lo no, con la sorpresa Que bonito baila Don Felipe Vamos al menos, no te lo quites Que bonito baila Malupita Cuando se mueve, la gente grita Que bonito baila Don Nagulo Que se lo mueve, bonito ¡Gonzale Lupillo! ¿Y cómo se baila, Cauquel? Que bonito baila son Hasta allá son fotos, sí señor ¡Básalo! 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 Que bonito baila Malereza Si te lo no, con la sorpresa Que bonito baila Don Felipe Cuando se al menos No te lo quites Que bonito baila Malupita Cuando se mueve, la gente grita Que bonito baila Don Nagulo Que se lo mueve, todo es el cuerpo Bueno, quedan todos invitados para el próximo año Seguimos, seguimos, seguimos Ya se cansaron Mujeres ya se cansaron Mujeres solteras Ya se casaron Mujeres casadas Esta noche Hay mujeres casadas Felizmente casada alguna Me cae que su marido no es músico Por eso no es feliz mujer Está ganando el cable Hay hombres solteros 100% hombres 100% fieles No hay Solo nosotros Acá arriba Ok Ah bueno, ok, ok Ahí los ingenieros Químicos Flaco 100% fiel Vamos con esto A seguir bailando Mejor no nos metemos relajo ¿Verdad? Vámonos entonces con música El chiste es que ustedes la pasen bonito Y se diviertan Así que los sexos de esta noche Es para todo nuestro público Recordamos al señor Rigo Domínguez Con esto que se llama el popurría utaz Dice ¡Cumbia! Está suavecito Está suavecito Sabor de fiesta Sabor de fiesta Donde hay sabor Hoy fiesta Está suavecito Está suavecito Sabor de fiesta Sabor de fiesta Donde hay sabor Hoy fiesta Ahí va los amigos de Tabasco Sí, señor Sí, señor Chica, soy un sol Eso me gusta, michelle ¡Catarino, catarino! ¡Catarino, catarino! ¡Catarino, catarino! Muchachitas 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 Vengan a bailar Vengan a bailar El bala, 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 bala El bala, bala, bala Vuelve tu cinturita Vuelve tu cinturita Dale la vuelta al salón Con tu sabor Vuelve tu cinturita Dale la vuelta al salón Deja que tus pies Deja que tus pies se muevan al compás Te tolere corazón Deja que tus pies se muevan al compás Te tolere corazón Muchachitas Muchachitas Vengan a bailar Vengan a bailar El bala, 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 bala El bala, bala, bala El bala, bala, bala El bala, bala, bala El bala, bala Y esto más Para todas las florecitas Con mucho amor y mucho cariño Para ti, flor Aquí, chico De sopando la margarita Ando por esa mujer De sopando la margarita Ando por esa mujer Por esa mujer bonita Que algún día me ha de querer Ayer la baña no se me quita Soy así que voy a ser De sopando la margarita Ando por esa mujer De sopando la margarita Ando por esa mujer Y aquí, chico No se fija Sé que la conquistaré Y mientras no me responda Yo la flor deshojaré Me quiere mucho Un poquito nada Me quiere mucho Poquito nada Me quiere mucho Poquito nada Me quiere mucho Poquito nada Y me quiere No me quiere Si me quiere No Si Te la dejo Ya mi salida Venía más acá, Gabriel Te la dejamos A nuestro amigo Lupillo Salud Echa Cumbia Cumbia Sabe, sabe, sabe Déjelo correr por tu cuerpo Mujer Cumbia Eres bandolera negra, me robas de corazón Te metiste despacito, como notas de canción Eres como la macumba, hechicera y mala negra Eres como tu ser, pero así que eres mi negra Eres como tu ser, pero así que eres mi negra Macumba, macumbita, macumba, macumba Te quiero por bonita, macumba, cumbala Te quiero por bonita, macumba, cumbala Macumba, macumba, esa de rojo Esa de rojo me la, me la saluda que está casada Utilízalo esta noche Macumba, macumbita, macumba, cumbala Te quiero por bonita, macumba, cumbala Macumba, macumbita, macumba, cumbala Te quiero por bonita, mamá, cumbá, cumbá, la ¡China, supa! Háganle una rueda afuera Chandina la mexicana Háganle una rueda afuera También a la mexicana La cubana es lo que baila en la rumba Y la mexicana es cumbia La cubana es lo que baila en la rumba Y la mexicana es cumbia Y todos van a ser una rueda afuera Esa es pieza, esa es pieza ¡Ey! En el piano El señor Kleiber ¡Kleiber López! ¡Kleiber López! ¡Kleiber López! ¡Kleiber López! ¡Kleiber López! Oye fiesta Ahora si ya se cansaron Ya se cansaron Que todo el mundo con la mano para arriba Todo el mundo para arriba Hey, 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 hey Que buena gente Y yo, uno, quien te conoce Solo me acuerdo Solo me acuerdo Se acabó El aplauso bonito Gracias, gracias, ya nos vamos, ya nos vamos Ya nos vamos porque la gente ya se cansó, mi Charlie La gente no aplaude Los de en medio no aplauden Porque la gente no grita Claro que vamos con más música Seguimos una intervención musical y todavía nos queda Una intervención más para todos ustedes Así que todavía nos queda mucha música Con cariño Así es Bueno, también quiero darles saludos a un gran amigo Para el amigo René Córdoba Bateriza Uno de los bateristas muy conocidos aquí en el estado de Chucatán De parte de Charlie Sachs de toda la agrupación De Clever De Clever Saludos a los amigos Saludos a los más Con todo cariño Chula ¿Están tomando algo o qué? Hoy nada Hoy se están portando bien No toman ellos porque si no se quedan dormidos en el semáforo también Ya aprendieron, aprendieron de alguien Ahí es para los amigos de Pueblas En el fondo Vamos con esta Tú sabes, tú sabes, tú sabes Para volver a que el adiós quede que nos lloramos Voy a pedirte de rodillas y regreses junto a mí Porque yo soy de ti Y es que te quiero Y es que te quiero Porque es mucho más Música Música Pállame Porque te quiero Todavía Música Y este amor Me atormenta noche y día Música Voy a pedirte de rodillas Y regreses junto a mí Porque yo soy de ti Y es que te quiero 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 Porque es mucho más Música Música Voy a pedirte de rodillas Y regreses junto a mí Porque yo soy de ti Y es que te quiero 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 Mucho más Sí, sí, mucho más Y muchas pedidas Y me arrodillas y te regrese por mí Porque yo soy de ti Te quiero cuando antes Mucho más Mucho, mucho, mucho más Gracias Gracias, muchísimas gracias a toda la gente romántica Bueno, aquí tenemos esa nota que nos acaban de mandar saludos Ahí para la familia Scholl González Y a ver Y la familia Scholl Canché A ver si nos pueden Comprender con el Poporri de los Flamers Saludos también aquí con mucho cariño Para Chucho Torrejos de Motul Y para José Julián de Sitia también que nos acompañan, bienvenidos Bueno, ¿qué hacemos, Cleiber? ¿Qué hacemos? Subimos un poquito el ritmo Eso que grabamos también hace algunos años Se llama Pécado, la dice Un, dos, tres Cuando se quiere Como yo quiero Grande es la herida por una tradición Abandonaste Abandonaste Mi sentimiento Con el pecado De tu corazón De mí te fuiste A aventurar Y hoy te caminan Regresando a mí Ya no te quiero Vete de marcharme Y esto no le gozo Te olvidaré Y cuando yo me vaya Y nadie te amará Porque está manchado Tu corazón Con el pecado Y cuando yo me vaya Y nadie te amará Porque está manchado Tu corazón Con el pecado Y eso va para ti Y eso va para ti Pecadora Júgase con mi amor Cuando se quiere Como yo quiero Grande es la herida por una tradición Abandonaste Abandonaste Mi sentimiento Con el pecado De tu corazón Te fuiste Sin aventurar Y hoy pecadora Regresando a mí Ya no te quiero Vete de marcharme Y estando lejos Yo te olvidaré Y cuando yo me vaya Y nadie te amará Porque está manchado Tu corazón Con el pecado Y cuando yo me vaya Y nadie te amará Porque está manchado Tu corazón Yo Con el pecado Cuando yo me vaya Y nadie te amará Porque está manchado Tu corazón Con el pecado Y este es El rey de la música tropical ¡Échale, Caire! ¡Echale, Caire! Bonito, bonito Algo de lo que acabamos de grabar Recordando a los grupos de Yucatán Antología de la Cumba Yucateca Recordamos a los auténticos Con esto que se llama Micaela Micaela, la mujer que yo más quiero Ya me tiene casi loco con su molito de andar Ella quiere que me quede todo el día Con el pecado de la Cumba y no me vaya para randear Esto sí que está re suave, re suave Esto sí que está re suave, re suave Oye, Clay, tócame el porro Para bailar con Micaela Y las muchachas gozan la cumbia Para bailar con Micaela Muy suavecito, muy despacito Para bailar con Micaela ¡Ay, Micaela! ¡Ay, Micaela! Para bailar con Micaela ¡Ay, Cumbia! ¡Sale, sale, sale! Micaela, la mujer que yo más quiero Ya me tiene casi loco con su molito de andar Ella quiere que me quede todo el día Acostadito en la cama y no me vaya para randear Micaela, la mujer que yo más quiero Ya me tiene casi loco con su molito de andar Ella quiere que me quede todo el día Acostadito en la cama y no me vaya para randear Esto sí que está re suave, re suave Esto sí que está re suave, re suave Oye, Clay, tócame la cumbia Para bailar con Micaela Y las muchachas gozan el porro Para bailar con Micaela ¡Ay, Micaela! ¡Ay, Micaela! Para bailar con Micaela Muy suavecito, muy despacito Para bailar con Micaela ¡Sale! ¡Aso! ¡Aso! ¡Ósale mi amor ¡Ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡Recomale! ¡Come ya! De que te llevara Oye, Craver, tócame el porro Van a bailar con mi caela Y las muchachas gozan las cumbias Van a bailar con mi caela Muy suavecito, muy despacito Van a bailar con mi caela Ay, mi caela, ay, mi caela Van a bailar con mi caela Todo el mundo con las manos para arriba Para arriba todo el mundo Sigue la noche, sigue la fiesta La gente que no se cansa Que sabe gozar esta noche Cuando salga de mi casa y me demore por la calle No te preocupes, Juanita Porque tú muy bien lo sabes que me gustan las parranes Tengo muchas amistades Pero si acaso no regreso por la tarde Por el día siguiente día en la mañanilla Si acaso no regreso por la tarde Por el día siguiente día en la mañanilla Si me encuentro alguna amiga que me brinde su cariño Yo le digo que la quiero Pero no es con todo el alma Solamente yo le presto el corazón por un ratito Todos esos son amores pasajeros Para mi casa vamos siempre competidos Todos esos son amores pasajeros Para mi casa vamos siempre competidos Negra no me se desanto Déjame gozar la vida Negra no me se desanto Déjame gozar la vida Que tú conmigo vives resentida Pero yo te alegro con mi canto Tú conmigo vives resentida Pero yo te alegro con así tanto Y si me te enojo Si me enojo no vuelvo Pues que chica Cuando salgo de parranda muchas veces me distraigo con algunas amiguitas Pero yo nunca te olvido porque nuestros corazones ya no pueden separarse Pues lo que pasa es que yo quiero que descanses Para que no te sientas bien conservadita Que lo que pasa es que yo quiero que descanses Para que no te sientas bien conservadita Como ya tú me conoces Como ya tú me conoces agradezco Me perdones si regreso un poco tarde Cuando llegue yo a mi casa quiero verte muy alegre, cariñoso y complaciente Pero nunca me recibas con tesalos Porque así tendré que irme nuevamente Negra no me sea de santo Déjame gozar la vida Negra no me sea de santo Déjame gozar la vida Y tú conmigo vives resentida Pero yo te alegro con mi canto Tú conmigo vives resentida Pero yo te alegro con mi canto Ahora sí Era así Al estilo libre Suéltelo, suéltelo Rico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Saludar nuevamente a todos los amigos empresarios de ese gran gremio Un saludo para todos ellos Los amigos organizadores De parte de De Clever y la nueva imagen ¡Vamos a perder más música! Para toda la gente vamos a recordar grandes éxitos ¿Qué es eso que va a tardar? Cleaver Y la nueva imagen Soy el profesor Ruy 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 ¿Qué clases a domicilio da? Y si no dudas tú Soy un loco, un probador, soy experto En teoría y el sorteo Y la clase va a comenzar Ruy, Ruy, Ruy Torre, me paso el ácido Torre, me paso el ácido Re, me paso el ácido, re Re, me paso el ácido, re H y no ech, me equivoqué Vamos de nuevo otra vez Torre, me paso el ácido Torre, me paso el ácido Re, me paso el ácido, re Re, me paso el ácido, re Así es como es, muy bien esta vez Ya me sudé y ahora cambiamos la lección vice y tú Do mi la, sol, syne re, la sol, Ré, la, sol, do mi sol Do mi la, sol, sin re, la, sin re ¿no? Sol todo mi sol Y do re mi fa sol, re mi fa sol nue Re mi fa sol knot, sol, fa mi re Do Do re mi fa sol Rémi Pazolá, Rémi Pazolá, sol fue mi redor Yo toqué y llamé y nadie me respondió Tiene cosa y una voz que me decía Tiene cosa y una voz que me decía Cochupa, cochico, chupa, cochico, chupa, cochico, chan Cochupa, cochico, chupa, cochico, chupa, cochico, chan Lo que a mí me gusta, tú no me lo das Y lo que a mí me gusta, tú no me lo das Puro jamón Sé lo que a ti te gusta, papi, que te gusta más Sé lo que a ti te gusta, papi, que te gusta más Que me eche mi comida y la bonita Y después que me la eche, que me mueva la giga Que me eche la comida y la bonita Y después que me la eche, que me mueva la giga Ay sí, ay no, miau, 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 miau Ay sí, ay no, miau, 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 miau ¡Ey! ¡Te lo daste! ¡Ey! 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 ¡Hola, tucanazo! ¡Hola! En el bajo, el señor le hace escalar del tocar y lo mueve y lo goza ¡Aaah! ¡Sí! ¡Ávalo, ávalo! ¡Aaah! ¡Sup, sup, sup, sup! ¡Ahora sin mano! ¡Sup, sup, sup, sup! ¡Ahora sin mano! ¡Sup, sup, sup, sup! ¡Oye, tera! ¡Que me está matando esta risa! ¡Aaah! ¡Ey! 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 ¡Va! ¡Co, co, co, co! ¡Co, co, co! ¡Co, co, co, co! ¡Co, co, co, co! ¡Co, co, co, co! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ripa, rita! Me muero de ser finera con este solazo La fiesta está bien sabrosa y ahora nadie me hace caso Me muero de ser finera con este solazo La fiesta está bien sabrosa y ahora nadie me hace caso Agüita, agüita, de conco, de conco Quiero que me des, me muero de ser finera Y yo sabía que tú ibas a volver Por las brazos Y ahora, y ahora, y ahora Ay, ya lo sabía que tú ibas a volver a suplicarme, te perdoné, pero mi amor yo ya te perdoné Ay, esa es la vida que te fuiste con aquel que te ofreció algunas riquezas y me nació de amor muriendo A ver, nunca perdí la esperanza de que volvieras a pedirme perdón Soy el que más te comprende porque yo conozco tu corazón Apóyate en mi hombro, llora, llora tu pena mi amor Olvida ya lo pasador, yo te perdono terror Apóyate en mi hombro, llora Llora, llora, llora Apóyate en mi hombro, llora, llora tu error Descansamos, nos vamos a descansar En un momento regresamos con la mejor cumbia de Mayunardal Descansamos, nos vamos a descansar En un momento regresamos con la mejor cumbia de Mayunardal